vamos a seguir trabajando con ustedes por supuesto siempre de la mano con el gobierno municipal con los compañeros y las compañeras del sector salud a quien les tengo pues un profundo reconocimiento TIXTLA cuenta con la gobernadora por supuesto vamos a seguir trabajando con mucho cariño y con mucho amor por este histórico municipio mi reconocimiento y cariño para todas y para todos ustedes juntos por supuesto vamos a seguir construyendo la transformación vamos a seguir construyendo pues el guerrero que queremos con justicia con desarrollo y con bienestar social la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó el centro de salud IMSS Bienestar en la comunidad de Almolonga municipio de TIXTLA garantizando el derecho de la población a la salud ya vamos con acciones y vamos con más obras dijimos que el 2024 era el año de las obras y contra viento y marea y contra cualquier adversidad así vamos a cerrar el año con muchas obras así que a seguir trabajando muy duro muchas gracias a todas y a todos que viva TIXTLA viva el Molonga muchas gracias